A los Teen Titans no hay nada que se les resista. Pueden con misiones y adversarios de todo tipo. Pero de todo... La Tierra es una tortita. Todo... ¡Las guerras de los pulgares! ¡Todo tipo! ¡Operación... ¡Modito! ¡Me he hecho popó! ¡Venga, será diver! ¡Se te va a caer la baba con los nuevos episodios de Teen Titans Go! ¡El lunes, en Boeing!